hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien pues en este vídeo vamos a cambiar los focos de la tercera luz de stop del spark en este caso son los del spark 2012 esto sólo va a aplicar para el spark del 2011 al 2012 y alguno que otro 2013 que traiga ese tipo de tercera luz de stop que viene siendo una con focos de halógeno los demás en adelante ya traen el stop afuera en el alerón y es de led en este caso no en este caso trae el stop la tercera luz de top adentro y este es de halógeno o sea de focos de pellizco de este tipo como estos entonces lo que vamos a hacer es cambiarlos por led vamos a necesitar un desarmador de cruz o phillips y una tijera de estas una tijera escolar la tijera para que porque los hoyos del reflector de la tercera luz de stop original tienen el tamaño de estos focos de halógeno estos poquitos entonces no entraría un led a menos que le metamos la tijera y empezamos a darle vuelta en el hoyo del reflector nos haría tantita vuelta ya que el filo de las orillas de esto nos ayudaría a abrir un poco más el hoyo y hacer que entre el foco de led que vamos a poner esto nos va a beneficiar ya que va a bajar el consumo va a aumentar la iluminación y pues de esta manera nos quitamos el pendiente de que se vayan a fundir estos leds si ustedes los quieren adquirir los voy a dejar en la descripción el enlace este es un paquete de 10 que yo compré y porque compro un paquete de 10 el stop original lleva 5 nada más entonces voy a ocupar 5 de estos para ponerlos y pues ya se fundió uno de estos pocos que lleva allá atrás entonces lo vamos a cambiar por led para que se vea parejo y se vea más nítido el color más fuerte y pues esto nos va a ayudar ya que es una luz auxiliar y se debe de ver igual más cuando frene entonces vamos a instalar estos leds son smd 5730 medida de 10 pellizcos le conocen algunos entonces pues vamos a la cajuela la cajuela la cajuela bueno básicamente lo que tienen que hacer con cada uno de los hoyos es meter la tijera aquí bueno es una más delgada la que tienen que usar esta está muy gruesa entonces van a ir haciéndole así metiendo la tijera y haciéndole así y van a ir probando que entre el led entra justamente de hecho hasta se sostiene si lo pueden ver ustedes ahí y bueno entonces al principio sólo entraba este así a ras entonces lo abrimos un poco más y ya cabe perfectamente nuestro led aquí sin problemas y ahora lo que viene es acomodar todo otra vez en su lugar entonces vamos a buscar la manera de que entre en su lugar y y y si no si no baja esto quiere decir que está al revés entonces lo volvemos a sacar le damos la vuelta a esto y vamos a vamos a tratar de que entre todo en su lugar y bueno mire fíjense de este lado tienen que coincidir bajamos y ya se engrapó y ahora sí ya están nuestros leds instalados aquí y bueno vamos a a instalarlo todo como estaba así como lo quitamos y ya debe de encender como como lo probamos antes de armarlo tienen que probarlo antes de armarlo porque luego es tedioso estar desarmando cuando uno de estos está al revés entonces a esto les tienen que dar la vuelta si no encienden y bueno pues vamos a armarlo otra vez y vamos a probarlo a ver cómo se ve y pues bien amigos así de sencillo es cambiar los focos al led en este stop original que trae el spark cabe aclarar que esto sólo lo trae el 2011 2012 y si ustedes por ejemplo su spark no trae esta luz de stop o es el básico intermedio que no trae luz de stop lo que ustedes pueden hacer es adquirir esta luz de stop las puertas traseras traen los hoyos para poderla atornillar y fijar ya sólo tendrían ustedes que cablear en el bit sedán ustedes lo van a encontrar aquí abajo hagan de cuenta que es sedán este entonces lo que tienen que hacer primero es abrir la cajuela de ese lado y meterse por abajo a la altura de la luz stop y van a encontrar los dos tornillos por dentro de la cajuela son dos tornillos ustedes lo tienen que liberar y luego posteriormente hagan de cuenta que esto está abajo empujar hacia enfrente y levantar hacia arriba para que salga toda la carcasa y ustedes puedan manipular es lo mismo quitan los dos tornillos que vimos hace un rato de los lados para poder retirar la plaqueta de focos y posteriormente ya poderles poner los leds que instalamos aquí miren aquí se pueden apreciar los leds de hecho es más fuerte la iluminación y bueno amigos esto ha sido todo por este video gracias por haberme acompañado cuídense y nos vemos hasta la próxima chau